Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy como pueden ver estoy en la cocina porque les cuento que estuve pensando que regalo podía hacer para el día del amigo con cosas que tenga en mi casa y encontré esta caja enorme que está llena de un millón de estos jabones. Entonces se me ocurrió hacer jabones aromáticos y de colores super lindos para regalar. Ya sé que este video lo estoy subiendo el mismo día que es el día del amigo pero les cuento que estuve enferma y me estoy recuperando todavía y no pude grabar antes aparte de que estuve con un montón de tarea y no tenía voz porque estuve afónica y ni iba a poder grabar. Pero bueno, no importa. Esta idea la pueden usar si quieren para un cumpleaños, para el día del niño que todavía falta o si todavía no hicieron su regalo el día del amigo lo pueden hacer. ¿Qué vamos a necesitar? Para hacer estos jabones vamos a necesitar obviamente jabones, yo voy a usar estos, después aromatizantes, yo tenía estos en mi casa que son estos chiquititos que son concentrados y tengo de jazmín, de limón y de eucaliptus. Los colorantes comestibles, yo voy a usar este rosa y celeste que es con los que se hacen tortas y eso. Moldes, yo voy a usar estos de silicona que son los mejores para que se desmolde super bien. Son con los que hago los cupcakes y tengo este con forma de corazones y este normal. Y por último, dos ollas para derretir los jabones a baño maría, una más grande y una más chiquita. Como pueden ver, todos estos materiales seguramente los tengan en sus casas, así que probablemente puedan hacer estos. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es abrir los jaboncitos, los voy a sacar del paquetito. Y voy a agarrar la olla más chiquita y ahí voy a poner todos los jaboncitos. Miren lo chiquititos que son los jabones. Acá ya están todos los jabones que puse y ahora los voy a llevar al fuego a derretirlos. Primero voy a poner esta cosita que es para que no se queme nada y esté a fuego lento. Y ahora voy a traer la olla. Y acá voy a poner la olla con agua. Y arriba la olla con todos los jabones. Vamos a prender el fuego. Y la tapa. Ahí está la olla y ahora vamos a dejar que esto se empiece a derretir. Así están los jabones 10 minutos después. Son como una masa media rara y se convierten después en un puré chef. Pero no importa, hay que seguir derritiendo. Una vez derretidos los dividí en dos para poder teñirlos de cada color. Les agregué todos los aceites que tenía, los mezclé y quedó un olor súper rico. Colorante es la parte más divertida. Los teñí uno de celeste y el otro de rosa. Esta parte fue un poco complicada porque tenía que mezclar un montón sin parar. Porque si no se me secaba el jabón re rápido. Y se hacían como pedazos de jabón duro. Entonces no podía parar de mezclar hasta que lo meta en los moldes. Y ahí empecé a poner la mezcla en el molde. Era medio difícil porque no quedaba como muy lisito. Entonces solo puse toda la mezcla así media esprolija. Y después lo alicé con un cuchillo de manteca. Y quedó así. Como pueden ver no quedó muy lisito. Porque como les dije antes el jabón se me secaba por pedazos. Y era súper difícil de alisar. Después le terminé aplastando con la mano para que quede mejor. Hice lo que pude y miren el caos. Pero bueno, no importa. Lo que importa es que queden bien. Hola a todos. Bueno, acá ya están todos los jabones en los moldes. Se secaron, ya pasó... Ya es el día siguiente. Los dejé secar toda la noche. Y ahora lo vamos a sacar. Espero que no se desarmen cuando lo saquen y queden la forma perfecta. No quedó muy prolijo acá arriba. Pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo queda. Bueno, voy a empezar con este molde. Y voy a sacar el primero. ¡Salió bien! Miren, así quedó el primer jabón. No quedó muy lisito acá arriba. Pero quedó perfecto. Lo voy a apoyar en este plato. Quedaron re lindos los jabones. Y tienen un muy rico color. ¡Me encanta el color! Y ahora los corazones. Esto es lo que más me emociona. Quiero ver si quedaron con la forma del corazón. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Quedaron! Miren. Quedó ahí con la forma del corazón re lindo. Y bueno, así quedaron los jabones. Me encantaron. Quedaron muy lindos, tiernos. Y tienen un re rico olor. Se los súper recomiendo para que lo hagan. Quizás ya no lleguen para ser los para el día del amigo. Pero como les dije, lo pueden hacer para cualquier otra ocasión que tengan. O para tener en su casa y usarlo. Yo me voy a quedar con una porque los quiero probar. Así que nada, espero que les haya gustado el video. No se olviden de irme a seguir a mis otras redes sociales que son Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!